Bienvenido en el podcast de Benwood Johnson. Usted puede visitar el blog de Benwood Johnson al benwoodpost.com. Las obras del Dr. Johnson se encuentran en drbenwoodjohnson.com. Usted puede apoyar al Dr. Johnson en Patreon. El enlace se encuentra en la descripción del podcast. Hola, bienvenido al podcast de Benwood Johnson. Hoy es el lunes, primero de octubre de 2018. Le agradezco mucho por estar ahí. Me da mucho gusto tenerlo para practicar más o menos sobre la filosofía. Hoy vamos a empezar una serie de conversación sobre la filosofía. Y voy a hablar más o menos sobre mi filosofía. Por lo tanto, voy a hacer unos recorridos sobre la filosofía de René Descartes. Vamos a hablar sobre el tema de la supervivencia humana. Y vamos a hablar más que nada sobre la existencia del ser humano en el mundo. En lo que se trata de su forma de ser en el mundo. Su forma de sobrevivir. Y el asunto que estamos discutiendo es el hecho que se dice que el hombre, que el ser, puede seguir siendo una vez que tenga un entendimiento de su ser. Y entonces el hecho que el ser puede ser o el ser puede pensar, por lo tanto puede ser. Voy a refutar ese entendimiento. Yo creo que el hecho de ser es el principio del ser humano. Entonces el ser tiene que encontrar maneras para poder sobrevivir más allá del simple hecho de ser en el mundo. Y entonces voy a refutar esta noción de que el ser solamente puede ser por el simple hecho de poder pensar. Y el asunto de René Descartes que dice cojito el gozum, lo que quiere decir pienso, por lo tanto soy. Yo creo que no es lo suficiente para que el ser sea en el mundo más allá de la suerte. Yo creo que el ser debe haber algo más. Y yo creo que es la capacidad de reflexionar, la capacidad de filosofar, la capacidad de pensar a sí mismo dentro de su realidad. Y para ver lo que está pasando alrededor de sí mismo, para hacer, para darse cuenta de lo que está pasando con las demás entidades que lo rodean. Por eso el ser puede ser más allá de la suerte. Y entonces eso es un refuto de este entendimiento. Y yo creo que cojito el gozum es la clave para la supervivencia humana. Sin tardar entramos ya dentro del debate. Cogito ergo filósofos. Existe un vínculo entre el pensamiento humano y la supervivencia humana. Esto es una declaración grandiosa, lo admito. La frase cojito no es un nuevo pensamiento en el lógico intelectual. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con este término? ¿Qué significa el término cojito en este caso? Ahora, debo decir que he tomado este término, de la famosa terminología comúnmente conocida como cojito el gozum de René Descartes. Ahora bien, esto no es para sonar presumptuoso, pero siento que Descartes no ha discutido ese término lo suficiente. No ha explicado el término en su profundidad. Quizá debería decir, siento que hay más en el término de lo que se entiende comúnmente. Por supuesto, aquí no profundizaré en la filosofía del propio Descartes. Más bien, me centraré en mi propio enfoque filosófico. Pero, como una forma de explicar el cojito, tan convincentemente como sea posible, he encontrado que es necesario reevaluar el término. También he encontrado que es necesario proponer un nuevo enfoque para el término en sí. Para explicar la correlación entre el pensamiento humano y su capacidad para sobrevivir, al menos tan convincentemente como sea posible, proclamo cojito el gozum de los filósofos. ¿Qué quiere decir yo pienso y entonces soy? El significado literal del término es que yo pienso, por lo tanto yo filósofo. Para mí, el cojito es el comienzo de un examen más profundo del ser. El propio cojito, al menos como lo explica Rebendicat, parece estar limitado en un aspecto del ser humano. En este punto usted se está preguntando, ¿de qué él está hablando? Antes de nada, permíteme elaborar sobre esta noción. Permíteme desarrollar mis argumentos, aunque sea de manera resumida. Déjame relatar lo que quiero decir con el cojito. Permíteme ampliar lo que quiero decir cuando digo cojito el gozum de los filósofos. Como mencioné anteriormente, el término cojito no es una novela intelectual. No podría reclamar ninguna propiedad sobre el término en sí. Sin embargo, cuando se trata de la supervivencia humana, vale la pena debatir sobre otra cosa. Es decir, la capacidad de una persona para reflexionar no es suficiente para sostener a sí mismo. Cuando pienso, según Decat, soy. O cojito el gozum. Pero una vez que yo sea, una vez que soy, ¿qué más podría hacer para mantener mi existencia en el mundo? ¿Es suficiente simplemente ser? ¿Qué más es necesario para ser? ¿Cómo podría yo hacer para ser? ¿Cuáles son las condiciones que podrían impedir al ser para que sea? Estas son algunas de las preguntas que el cojito, según la versión de Decat, no explica en profundidad. Como ser vivo, siempre estoy a cargo de mi ser. A lo menos creo que lo estoy hoy. Pero no pude argumentar que soy libre de ser. No podría decir que soy libre de ser como quería. No podría decir que soy libre de ser cuando quería. Debo reconocer los límites de mi ser. Este reconocimiento es clave para ayudarme a encontrar la mejor manera de ser. A veces, este reconocimiento es crucial para facilitar mi ser a largo plazo. Mi punto es que no podría decir que soy libre de ser. No podría decir que soy libre de ser como mejor me parezca. No podría decir que soy libre de ser como quería ser. No podría decir que soy libre de ser no importa qué quiero ser. No podría decir que soy libre de ser no importa cuándo quería ser. Solo puedo ser cuando podría ser. En otras palabras, aunque podría ser libre de ser, solo podría ser en la medida de mi ser. Solo podría estar dependiendo de mi disposición inherente de ser. A pesar de ser consciente de mi ser, disfruto de poco o ningún control inmediato sobre mi ser, aparte de lo que mi ser me permite. Mi mayor desafío en el mundo es encontrar mi ser y protegerlo a toda costa. El problema es que esto no es siempre posible. Pero a pesar de mi realidad, tengo que encontrar los medios para prolongar mi ser. Independientemente de mi realidad, tengo que sobrevivir más allá del azar. Tengo que ser. Incluso si las condiciones pueden no estar ahí para mi ser. Mi punto es que hay una brecha en el enfoque caltesiano sobre la existencia humana. Creo que esta brecha podría entenderse en función de la capacidad de una persona para pensar más allá, de un mero reconocimiento de su ser o de sí mismo. El ser podría estar más allá de ser consciente de sí mismo. El ser debe filosofar. La capacidad de filosofar podría llevar al ser a esforzarse para prolongar su ser en el mundo. Y el ser podría encontrar los medios para sobrevivir más allá de su realidad. Pero la pregunta que debemos ponernos es, ¿qué podría obstaculizar mi ser en el mundo? Una barrera a considerar es la naturaleza. Fuera de lo natural, no hay ninguna garantía para que cualquier ser sea. A pesar de esa realidad, el ser debe improvisar. El ser debe encontrar una manera de ser. El ser debe ser. Pero debe hacerlo más allá del azar. Aquí es donde la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, introspectivamente, tiene una importancia. El ser tiene que estar en perfecta sincronización con el mundo que lo rodea. El ser debe cortar tanto a sí mismo como a las entidades que lo rodean. Esta es la esencia del cogito. El modelo cartesiano no profundiza en el cogito desde este ángulo. Es por eso que mi enfoque es relevante aquí. Es por eso que mi enfoque es importante aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!